¡Suscríbete al canal! Por si acaso lo traje, la verdad Pero aparte termina aguantando el tipo eléctrico Así que... Vamos ya de lleno a ver en este caso Cuáles van a ser las cartitas Que van a terminar saliendo para Para este episodio Y esperar que no me terminen jodiendo tanto La verdad Y la primera cartita es la carta de... Vale, doble equipo Bien Puede ser interesante, la verdad Puedo duplicar en este caso Cualquiera de las otras dos cartas Que me termine saliendo Así que viene bastante bien Esta es una de las cartas Que le terminé cambiando el rango Por si acaso Así que vamos a ver en este caso Cuál va a ser la segunda cartita Para este episodio Que va a terminar siendo la carta de... Vale, el rugido de Suicum Perfecto Voy a tener en este caso Que... Bueno, me sirve para después Puedo una de las otras cartas Bueno, ya saben que tengo que tirar nuevamente Y... Elegir una de las otras dos cartas que tengo Tenga sea la de doble equipo O la tercera carta que viene Y... Puedo tirar en este caso La ruleta dos veces Y va a terminar en este caso Siendo reemplazadas Esas cartas que... Que yo dije Así que... Vamos a ver cuál va a ser la cartita final En cierto modo Del... Para este episodio Que no sea la de Lionel Si es la de Lionel Vale, la de Lionel Ok Vale En este caso Es obvio la carta que voy a... Que voy a terminar O sea Entre comillas Anulando para Volver a tirar Va a ser obviamente La misma del rugido de Suicum Y la de Lionel Para volver a tirar Por la misma carta de Suicum Así que vamos a ver Qué es lo que termina saliendo Y por favor Que salga algo interesante Que puede intentar usar Con el doble equipo Y es la carta Mira el poder del amor Vale No está mal No está mal la verdad Por si en este caso Llega a caer un poke Claro La muerte termina contando Pero no está nada mal Aparte Con esa carta Depende de la última Que salga Es si lo utilizo Con el doble equipo O no Así que no me digas Que viene el... Vale Vale El equipo Rocket Y esto es muy bueno De hecho Prefiero copiar esto La verdad Porque me aseguraría Dos Pokémon eléctricos Por la cara Me aseguraría Dos Pokémon eléctricos En todo caso Pero bueno La decisión del doble equipo La voy a ir tomando Dentro del... Del episodio Así que voy a pasarme Ya directamente al juego Y enseguida regreso Bien Estamos aquí listos En el juego Lo bueno es que nos salieron Cartas interesantes La verdad Me gusta la combinación Que puedo hacer Con el doble equipo Y el equipo Rocket En este caso El gimnasio Está al 28 Entonces por eso Están mis pokés Al 26 Traigo solamente Al Staravia Porque la intimidación Ese no está de más La verdad Tengo en este caso A Drillburg Que aprendió cuchillada Así que puede venir Bastante bien Este que sigue Exactamente igual Como quedó La vez pasada Estoy jugando Ahora con el Parrasek Porque Bueno De por si tiene Spora Y puede intentar Aguantar los ataques Tipo eléctrico Tengo que tener cuidado Así porque recordemos Que algunos pokés Tipo eléctrico Aprenden Ataques tipo fuego Y no sé si Watson va a tener En este caso Lanzallamas En el Manectric O no Nuestro Flareon También Que obviamente Pega bastante Y también El Este Evie O sea El Evie El Espeon Porque Igual si Ah Aprendió Premonición Por si acaso Entonces Por el lado Especial Pega bastante Fuerte Algo voy a decir Ah Una cosa Miren Bueno Sin contar En este caso Flareon Que es el Poké Que más ataque Físico Tiene Esta cosa Con naturaleza Desfavorable Tiene más Ataques Que Marston Más Ataques Que Drillburg Y más Ataques Que Starabia Y en caso De En el PC Tengo a Axio Y también Tengo a este Righorn Leveleados Porque igual No está mal Lo que sí Tengo en este caso Al Axio Porque No me acuerdo En qué nivel Evoluciona Ah Y quiero ver algo Porque Repartir experiencia Lo voy a pagar De momento A lo mejor Contra el líder Lo vuelvo a activar Pero Vamos a ver Qué sale Por cierto ¿Cambia esta Arabia? Pregunto Sí Vale Electra Cuidado De hecho No está mal Recordemos Que tenemos No lo cambié Perfecto Recordemos Que tenemos El equipo Rocket Así que Podemos hacer Cosita Lo que sí Da miedo En cierto modo Es llegar A encontrarme Algún Poder oculto Tipo Planta Que literalmente Eso me jodería Muchísimo La verdad Vale Rastreo No está mal Es que Como digo Después En este caso Un Un Mega Manectric Estaría Bastante bien Pero ya saben Que por las cartas Puedo robar cualquier Pokés Y solamente El tema De las capturas Que están limitadas Vale Voltorb Me voy a quedar Este está El 23 Vamos con Bomba Fango Otra vez Vale Le viene con rapidez A ver cuánto daño Le hace Ok Marshton Creo que para este gimnasio Es muy buena alternativa La verdad En este caso Obviamente Por el tema De los tipos Y Elioptile Elioptile Tendrá ataques De fuego Vamos a probar A nuestro Parrasex Por cierto Aprendió Fuera Como al 24 No Al 22 Si mal no recuerdo Porque era Parrasex Cuando lo aprendió Vale Aquí viene el Elioptile Ah Estaba pensando en Eliolix No Ya Es fuera Vale Bofeto Lodo Esto en este caso No No es muy eficaz Me va a bajar La precisión Y lo dormimos Y lo dormimos Perfecto Nuestras primeras Armas Con un Parrasex Tenía Este Poké tenía Chupavidas Pero literalmente En este juego Chupavidas Tiene 20 de potencia Entonces Como que no No me servía Mucho La verdad Vale Recurrente A ver cuánto Pegamos Sigue siendo A crítico Con razón Sigue siendo En este caso Un Elioptile Mira Tuvo su primera Victoria Victoria Parrasex Buenísimo Vale Vamos a continuar Entonces Voy a colocar A mi Drillbull De los primeros Por si acaso Mover Acá Ahí sí Pero en todo caso Ya saben que después Vamos a ir a curar Igual Así que no No es problema Porque todos los Gimnasios eléctricos Siempre tienen Estas mismas cosas La verdad Vale Vamos A ver Siguiente Sala Vamos a pelear Con todos Para después Pasar de forma Más fácil La verdad Así que Joltik Creo que Hubiera Traído al Flaron De los primeros Pero bueno Excavar Bien Sigue siendo Igualmente Golpe neutro Así que Espero que no tenga Nada planta Vale Esto es sismo Bien Cuánto le pegamos En este caso Con Excavar Sigue siendo Un Joltik Lo aguanta Bilis Bueno Da igual Literalmente Da exactamente Igual Porque no No tengo La habilidad Me da igual Porque no tengo Cómo aumentarme La velocidad Así que Vale Perfecto Eso ha sido bueno Que hubiese llegado Como Excadil Pero todavía Para eso No le daba Vamos con nuestro Parasek Podríamos sacar Stunfish Con el Con la carta Del equipo Rocket Vale Recurrente A ver Cuántas veces Pega En este caso Somos más rápido Con la tontera El Stunfish Aguanta bastante Y él Mira Encima Le aguantó Tres golpes Vale Disparó Lodo Disparó Lodo Bajaba La velocidad O bajaba Vale La velocidad Y con Recurrente Otra vez Y con eso Ya Uh Tenía bomba Fango Vale Me cargo Al Stunfish Perfecto Da Bastante Experiencia Viene ahora Tínamo 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 Tiene Levitación No creo Que tenga Lanzayamas Nunca sabe La verdad Lo que le terminan Colocando a los Pokés Eh De picadura No Vale Viene con Chispa Afortunadamente No se paraliza Y pegamos Uy Igual pega Lo suyo Ya Menos X Porque tiene un rango De vida Para cargármelo Esto no va a ser suficiente ¿Quién diría Que en este caso Creo que en ningún Loque que he jugado Eh Alguna vez He utilizado un Paracet Lo he capturado Sí Pero nunca Nunca lo he utilizado Esta cosa Si aprende Dance Spy Y todo eso Pero Vale Quedan dos Quedan dos Trainers más Así que Vamos a combatir Contra estos Y El X Uy Un Electivire Un Electivire Cuidado Tal 25 Vamos con Excavar Tiene tal Menos mal que No soy tipo acero Menos mal que Todavía no soy tipo acero Vale Viene con Tajo cruzado Vamos aquí En este caso Con el Excavar Que le da One Hit Y lo paraliza Perfecto Cuando un Pokémon Tipo tierra Se paraliza Por la electricidad Estática Es cosa que Literalmente No tiene sentido La verdad Ya Electivose Eh Va a sacar A A Espeon No creo que tenga Ataque tipo Siniestro O si Es que Es que Electivose Es una opción Aparte En este caso Si puedo sacar Por el equipo Rocket Sacar a este Poke Estaría Bastante WTF Como aguanta Vale Viene con Puño de Trueno Como aguanta WTF Espérate Voy a sacar Al Al Marston Es que No estaría Nada mal La verdad Obviamente Tengo todavía Al tema Del Marip Porque Sigue siendo Pokémon De Vale Tajo Cruzado Y lo Falla Perfecto Sigue siendo Pokémon Tipo eléctrico Y aparte Cuando mega evolucione Va a ser Tipo dragón Pero El 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 Electivise No 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 Vendría Nada mal Tampoco Algo Me iba a decir Pero se me olvidó Literal A ver Vamos a colocar Aquí Al Fluffy Al Flareon Y con esto Ya Combato Contra él Y Blitzel Me encanta Substrike Pero obviamente No No lo voy a sacar La verdad No sé si estará Gusteado No en este juego Pero vamos aquí Con Colmillo Ignos Perfecto Se lo carga Vale Viene Chinchow ¿Soy yo? Ah A todo esto Ahora que veo A Chinchow Verdad que tengo Que Que poner Dos Poké En el En el juego Pues se me olvidó Tengo que colocar Al Chinchow Y tengo que colocar Al Archen Que sacamos Del Bueno Uno fue por Robar Pokémon Y el otro fue Vale radio confuso Y el otro fue por Ruleta Se me había olvidado Por eso que me sonaba El Chinchow Y claro Por eso tampoco Me faltaba En el En el PC Como pega Parrasek Que grande Parrasek Buen Poké La verdad Podría comenzar Con él Vale Jolteon Para Jolteon Voy a sacar A A Marston A esperar En este caso Que no tenga Nada extraño El Jolteon No voy a sacar Otro Eevee Porque literalmente Ya tengo dos Así que no Vale Viene con doble patada No voy a sacar En este caso Un tercer Eevee Para evolucionarlo En otra cosa Bien Le bajamos La precisión Perfecto Y vamos ahora Otra vez con Bombafango Por cierto Ahora que me doy Ahora que me doy Cuenta Tengo dos Pokémon Para Poder dormir Pokés Ah Como tengo dos Pokés En este caso Para Que pueden Dormir Pokés Rivales Obviamente Vamos a utilizar La Sleep Cloud Si nunca tan Nunca tan idiota La verdad Vale Perfecto Sube al 27 El El Marston Y quiere aprender Avalancha What the fuck Está aprendiendo Movimientos interesantes Cuidado Está aprendiendo Movimientos interesantes El El Marston Vale No vamos a ir a curar Y como digo Probablemente comience Con el Parasex Porque está Interesante En sí Yo tengo que hacer Todo el Pulle De nuevo Pero por lo menos En este caso Ya combatí Contra Contra todos Eh Creo que Voy bien En cierto modo Con el Con el equipo Que tenemos A ver también Que Pokés Tiene Watson Porque a lo mejor Utilizo el Como tengo pendiente Todavía el tema Del doble equipo Entonces Si es que no llega A caer alguno Ahí lo puedo Puedo utilizar En este caso La del La del equipo Rocket Y bueno Si tiene un Pikachu O un Raichu Me gustaría Tener uno La verdad No No me quejaría Que tengo De acá Ya Vamos con Con este Poke Y Con eso El gimnasio De De Flannery No me acuerdo En qué nivel Está La verdad No Espérate Esto ya está Esto ya está Activado Ah Que ha activado Ok Ok Vale 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 Ya Seguimos avanzando Yo creía Que había que hacerlo Otra vez No me acordaba Ya Por acá Aquí Y directamente Acá Y hay que darse Toda la vuelta Otra vez Y ahí nos queda El camino libre Perfecto Y aquí llegamos Contra Este Watson Parecía Que estuviera Haciendo Pipi Al otro Lado Ah No Vale Menos Mal Hola Erico Que tal Y tú ¿Qué haces Aquí? ¿Cómo? ¿Qué has conseguido Burlar todas las barreras Eléctricas? Ja Tienes madera Ya he completado La primera etapa De mis planes De remodelación Urbanística Para Malvalona Ahora estoy Dedicado Dedicando Todas mis energías A instalar Las trampas Eléctricas De mi gimnasio Y disputar Combates Contra entrenadores Convencidos Como tú Ahora yo Erico Líder de gimnasio De Malvalona Te voy a dar Una buena Descarga Vale Vamos entonces Por la tercera Medalla De joven Con quien Era comenzar Electrode Mientras no tenga Poder oculto Tipo fuego Yo literalmente Para mí No es problema La verdad Vale Está el 26 Espora Vale Usó T-Wave En este caso Me va a paralizar No está mal Yo aquí Si sale todo bien Lo podría dormir Bien Vale Ya está dormido Recurrente Y ojalá Que pegue Varias veces La verdad Porque No No estaría mal Vale Bien No quita nada Pegó Dos veces Perfecto Voy a tirar De recurrente Otra vez De verdad Se desperta La primera Vale Le tira de volteo Cambio Se despertó A la primera Vale Viene Fluffy A ver Si tiró a Fluffy Es porque algo tiene Si tiró a Fluffy Es porque algo tiene Podría meter un crítico Ah bueno Metió un crítico por ahí Vale No está mal ¿Qué tiene? Tiene restos Ah que puedo sacar Es que el Margestone Quiero que entre en turno limpio Así que Si lo cambió Es porque algo tiene Para Parra Pase Ya Ah Tenía puño fuego Menos mal Aún así En este caso Igual pega Lo suyo Cuidado Menos mal Que lo terminé Cambiando Voy a tirar De psicorrayo A ver Cuanto daño Puedo causarle Al Bien Se lo termina Cargando Vale Buena experiencia El Honguito Suda al 27 Viene Luxio Luxio de hecho Puede tener Varias cosas La verdad Pero voy a Es que puede tener Conmigo hielo Puede tener Conmigo fuego Puede tener Mordisco Tiene muchas cosas Pero yo Más en este caso Viene la emisión Del De la Staraya Para lo que viene Solamente Para esto Vamos a sacar A A este Drillbur A ver Que tiene Debería venir Con un ataque Tipo eléctrico O puede que venga En este caso Con ojitos tiernos Ok Ya Excavar Otra vez Con ojitos tiernos Está bajando El ataque Ah Ahora se acaba Al Al Marston Este es ataque Prioritario Así que Por eso Que en este caso Vamos primero Vale Colmillo hielo A ver Cuanto daño Le hace Al Drillbur Que le quita ¿Por qué le quita Tanta vida What the fuck ¿Por qué le quita Tanta vida Al Drillbur? Bueno Aparte de que Drillbur Si no aguanta nada Pero Vale Viene con Colmillo hielo Obviamente No me va a hacer Mucho daño Vamos a tirar Aquí con Colmillo ignia Ahora Se la vamos a Intentar devolver Perfecto Vale Termina cayendo El El Luxio Me da experiencia Viene ahora Magneton Lo puedo dejar Pero creo que En este caso Ahora sí Podría ser Momento Para Manectric O sea Para Manectric Para Marston Uy Magneton No está mal Perfecto Tiene un globo Helio Eh Aquacola Campo Electro Mira No lo puedo Dormir Ahora No lo puedo Dormir Vale Bomba Fango Tiene Vale Disparo Espejo Iba a preguntar Si tenía Levitón Vale Menos mal Me había Justo Bajado La precisión Y literalmente No podía hacer Mucho No mal Que esta Bueno Este ataque Igual tiene Puede fallar Rotom Que Rotom Que Rotom A Rotom Lo puedo dormir Porque no toca El campo Pero voy a sacar A A Flareon A Rotom Si lo puedo Dormir Vale Es el Es ese Mordisco ¿Por qué? Vale Se flinchó ¿Por qué Flareon Es más rápido Que Rotom? ¿Es defensivo? Es que Flareon No tiene Eps En Se supone Bueno Casi no está Entrenado La verdad No No tiene Eps En velocidad A ver Vamos a meter A Marston En contra Del Electrode Tendrá algo Para pegar Vale Está al 26 Bomba Fango Tiene Tiene Pantalla De Luz Ok Perfecto Y encima Terminamos Fallando El Bomba Fango Bien Bueno Si estoy jugando Obviamente Con esto Es porque Es lo más potente Así que Más que claro Que en cualquier momento Puede intentar fallar Está Manectric Vale Vamos aquí Con el Bomba Lodo Lo aguanta Perdón Con el Bomba Fango Lo aguanta más Por el tema De Vale Me baja El ataque especial Lo aguanta más Por la pantalla De luz No Le quiere Bajar La Mira Campo Eléctrico Menos mal Porque iba a tirar De bostezo Vale Acuacola Sigo sin Entender Por qué Le afecta Literalmente La electricidad Estática Un Pokémon De tipo Tierra La verdad No tengo Más pociones What the fuck Aguacola Vale Bien En este caso Con alarido A ver Cuánto daño Le hace Lo tanquea Entre comillas Bien Bien No se paraliza Perfecto Menos mal Que no se paraliza Bien Me da Muchísima Experiencia No está No está mal Se va a la pantalla De luz Y le queda Electro Va a sacar Al Al Flareon Espera A ver Tiene Magneton Tiene Magnectric Magnetton Manectric El mismo Luxio Me podría Intentar Servir Vamos con Colmillo Igneo Vale T-Wave Viene T-Wave Me termina Paralizando Vamos aquí Con Colmillo Igneo Por cierto La Vamos con Ataque rápido Ah Super poción La carta del Equipo Rock Me hubiese servido En el capítulo Anterior Porque recordemos Que Gracias Que este Ok No Bola Voltio No Está con Campo Cuidado Vale Espera 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 Es que Todo en este caso Depende de lo que Puedo intentar Hacer yo ahora Tiene Voltio Cambio Porque le pegó Al Paraset Me tiró Pantalla De luz Me tiró T-Wave Y onda Y bola Voltio Vale No tiene nada Para pegar Entonces A los Tipos Tierra No tiene nada Entonces Para poder Pegar A los Tipos Tierra Vale Bola Voltio Perfecto Eh Acuacola Vale Pantalla De luz Por eso En este caso Tiré Acuacola Por si Tiraba Pantalla De luz Cárgatelo Perfecto Y nos Terminamos Llevando En este caso El El Gimnasio Y aguantó Con un Pez El Flareon Yo ni idea La verdad Vale He perdido Ni idea Ha sido un combate Emocionante Toma esta medalla Perfecto Ya llevamos En este caso Tres medallas De De Joven No está mal La medalla Dynamo Te permite usar Golpe roca Fuera de los combates Gracias a ella Los Pokémon Hasta nivel 40 Obedecerán tus órdenes Sin registrar Incluso los que hayas Capturado Mediante O sea Los que hayas Recibido Mediante Intercambio Pues toma esto También por tu cara Bonita Vale Volteo cambio Oye Me sirve para el Fluffy Cuidado Es Volteo cambio Tras atacar Vuelve con una Centena Para dar paso A otro Pokémon Del equipo Ver a una joven Provenza como tú Me llena de confianza En el futuro Bueno Lo que iba a decir En este caso Es que tenía Rotom Él Tenía Manectric Y Magneton Yo creo que en este caso Bueno Voy a utilizar obviamente La del equipo Rocket Con el doble equipo La voy a terminar duplicando Y La El Pokémon En este caso Que podía llevarme Va a ser el Manectric Porque también tiene Mega Y De aparte Bueno Es súper rapidísimo Y todo Y después Se supone Que va a tener Intimidación Ese Y el otro Podría ser El Magneton Porque un tipo Acero Igual Igual no lo veo Nada mal La verdad Me va a llevar en este caso El Magneton Y el Y el Manectric Podría haberme llevado El Rotom Pero de momento no Así que amigos Voy a ir dejando En este caso La episodio hasta acá Voy a anotar en este caso Los Pugis que tengo que Que colocar La verdad Porque Si no Después se me van a olvidar Próximo episodio Me voy a dirigir En este caso Al Pueblo Verdigal Que está acá Para después dirigirnos Hacia Bueno Hacia el otro pueblo De arriba Y para llegar Al gimnasio De Flattery Donde se viene Un Pokémon De tipo Fuego Que es uno de los que En cierto modo Por los Pokés que tengo Claro Le tengo un poquito De miedo Al gimnasio Porque No sé Si por esas cosas Random de la vida Algún Poké va a tener Rayo Solar Para el Marston Si es el problema Y no tengo otra Y si evoluciona Por ejemplo El Excadrill Va a ser débil Al tipo Fuego Si ese es el problema Pero Vamos a ir viendo Que es lo que Puede terminar saliendo Pero creo que Llevo un poco Que es interesante La verdad Así que amigos Ya saben Si queremos Dejen en los comentarios Sigan apoyando Esta serie Dejen su me gusta Y también Compartan el video Y nos vemos En un próximo episodio Hasta luego amigos Por la maestría El mundo está esperando Alguien Y yo sé que un día El mejor seré Y lo que debo hacer Es creer en mí ¡Pokémon! ¡Pokémon!